¿Cómo no sé mi sociedad? Juliacan, Sinaloa, a 11 días del inicio del nuevo gobierno, todavía no definen qué delegaciones federales persistirán y cuáles serán eliminadas en el Estado. Jaime Montesalas, coordinador de programas y diputado federal, afirmó que si bien algunas delegaciones han quedado sin titular debido a la renuncia de los mismos, los ciudadanos pueden tener la certeza de que éstas seguirán funcionando. «Pueden tener al confianza de que tendrán certeza, no va a haber ningún espacio vacío para su atención», afirmó Montesalas, a quien también se le conoce como «superdelegado», comentó que las delegaciones que fueron abandonadas por sus titulares deberán responder por el proceso de entrega y recepción, ya sea el delegado o el jefe que haya dejado a cargo. Aún sin fecha a pesar de que el funcionario había asegurado que para antes del inicio del nuevo gobierno tendrían la nueva estructura de las delegaciones federales, ahora afirmó que contarán con 180 días después de la toma de protesta de López Obrador para concluir con este procedimiento, «Por otra parte, mencionó que están llevando a cabo el plan de austeridad y conformando los reglamentos de cada institución, lo que ha hecho este régimen que se fue no es tan fácil de cambiar, solo han pasado 11 días y no es tan fácil, nos dejaron un país en bancarrota», comentó. Además, puntualizó que se hará un estudio responsable de los programas que se necesitan para actuar de forma eficiente a favor de la estabilidad económica de la ciudadanía, respecto a la oposición de los diputados federales del PRI y del PAN sobre las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública para la creación de las figuras de los superdelegados. Jaime Montes comentó que ellos están en todo su derecho de pronunciarse en contra de las nuevas disposiciones del presidente morenista y que sus demandas no estancarán la cuarta transformación, que dará en la fuerza los institutos que apoyan la decisión de nuestro señor presidente, la intención es llevar una administración totalmente transparente, comprometidos en rendir cuentas peso por peso, finalizó. En esta nota, Culiacán José Jaime Montesalas.